Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Quién eres? Soy Albert. Tengo 25 años y soy de Barcelona. ¿Y cuánto tiempo llevas en Australia? Pues ahora llevo 6 meses con un visado estudiante de un total de 9. ¿Y dónde vives? Pues estoy viviendo en Brisbane. ¿Y dónde estudias? Estoy estudiando en la escuela de Lamporch. ¿Me la enseñas? Sí, claro. Vamos. Venga. Hola. 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 Yo soy Julie y estoy en charge de marketing de Lamporch. Bienvenido. Hola. Mi nome es Mat y soy director de estudios aquí de Lamporch, Brisbane. Bienvenido a verte. Gracias. De la charla. Bueno, este es el staff de Lamporch. Son muy simpáticos todos. Y bueno, ahora os enseño un poquito la escuela. Cuéntame un poquito sobre la escuela. ¿Dónde tiene campus? Pues Lampors tiene campus en Brisbane, en Gold Coast y en Sydney. ¿Y qué horario tienen? Es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2.40 de la tarde. Tenemos un break para desayunar y otro para comer. Y luego el viernes salimos un poquito antes, porque las horas las hacemos de la tarde, las hacemos durante la semana. ¿Cuántas horas estudian por semana? Pues son unas 20 horas en total, durante toda la semana. Pero además tenemos asignaturas optativas que podemos ir o no, dependiendo si nos interesa o qué sé. O el salón, que lo utilizamos para las dos cosas. Y aquí es donde celebramos las graduaciones y también, bueno, pues donde comemos, obviamente. Y está bueno, equipado de todo. También tenemos ahí un rincón donde hay una chica que nos explica pues todos los eventos, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la cocina donde, bueno, todo el mundo calienta sus tafes a la hora de comer. Estamos todos aquí y ya está. Bueno, como veis hay un montón de microondas, así que guay. Y luego, aparte, podemos guardar en la nevera, pues nuestro tupper, por si hay que refrigerarlo. Esta es la terracita de Lamportz. Y bueno, aquí los estudiantes en el recreo, muchas veces cuando hacemos actividades de clase, en vez de estar en la misma clase haciendo la actividad, pues los profesores nos dejan salir o a los pasillos o salir en estos espacios para poder hacer los workshops en estos espacios. ¿Nos enseña una de las clases? Sí, vamos. Adelante. Bueno, pues esta es una de las clases de Lamportz. Esta particularmente es de Cambridge. Es pequeñita, porque los grupos son traducidos y diría que esta es de ocho personas. Pero bueno, yo estoy haciendo General English. Las clases son hasta unos 15 personas. En mi clase, por ejemplo, hay 12 personas. ¿Qué cursos se pueden estudiar en Lamportz? Pues aquí en Lamportz, bueno, dan General English, el TOEFL, el IELTS, el Cambridge de todos los niveles, el EIP, que es la preparación para la universidad, y que le voy a hacer. ¿Y eso qué es? ¿Esto? Este es el calendario de eventos que tiene Lamportz. La verdad es que está súper bien, porque puedes conocer un montón de gente y muchas veces no sabes qué hacer con tu tiempo libre y la verdad es que está bien. Y este es el más importante, la Lamportz Cap. Qué chulo, ¿no? Sí, ¿te lo enseño? Vale. Estamos en el Polideportivo de Logan, que está entre Gold Coast y Brisbane, y estamos celebrando un evento deportivo que es la Lamportz Cap. ¿Y en qué consiste el evento? Pues es una competición entre el campus de Gold Coast y el de Brisbane, que participan aproximadamente unos 300 estudiantes, y estamos aquí jugando a fútbol, básquet, volei, ping-pong y un montón de deportes más. Bueno, lo primero es que me lo paso súper bien, porque puedo pasar tiempo con mis compañeros de clase, en un ambiente que no es tan académico, y además conoces gente nueva, que eso siempre gusta. ¿Y cuál es tu deporte favorito? Definitivamente, el chitliding. ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela? Sin duda, el sistema educativo que tiene, porque te ponen en una clase distinta, según el nivel, en cada habilidad relacionada con el inglés. Es decir, tú a lo mejor tienes un nivel intermediate de gramática y de upper intermediate de speaking, entonces vas con gente de ese nivel en esa clase. Y está súper bien, porque de esta manera avanzas mucho más rápido. Otro punto que me parece súper importante es que se nota que la AMBORS es una escuela familiar, que lo funda una familia, y eso se respira en el ambiente, tanto en el staff como en los profesores. Y luego, otra cosa que también me parece súper importante es la variedad de nacionalidades, porque por un lado conoces un montón de gente con otras culturas y eso te hace aprender. ¡Hola! 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 ¿Te obligas a ti mismo a hablar en inglés? Ahora, confiesa. ¿Hablas español en el cole? Tengo que confesar que no. Solo hablo inglés porque tiene una política muy dura de English only, y si no, mira, o sea, te cuelgan en el board este, en plan de se busca, para dar como vergüenza a todos los estudiantes. Bueno, y ahora siendo sincero, ¿qué es lo que menos te gusta de la escuela? A ver, no hay mucho de lo que me pueda quejar, porque la escuela es muy buena, pero si tuviera que ser un poco puntilloso, sí que es verdad que da un poco de palo a veces después de comer ir a clase. Pero también es verdad de que son las optativas y que son mucho más dinámicas y, por ejemplo, la que yo hago, que es la que más me gusta, es la de business y me da muy bien porque aprendo vocabulario específico de mi área y el propio es muy bueno. Así que estoy muy contento. ¡Adiós! Ya está. Vale, es que si no me río luego. ¡Ja, ja, ja!